¡Hola! ¡También lo paso! ¡Hola! ¡Un saludo, un saludo! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién saluda más poquito? ¿Quién? ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Sí! ¡Es que se van a visitar un hotel en la piscina! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí no me gusta que le digan cosas! ¡Aquí no me gusta que le digan cosas! ¡No me gusta! ¡Y me gusta que le digan cosas con la perrita ni debo en el spa ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí está! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Y quién va a salir de ahí? ¡Ay! ¡Cuidado! Hola, ¿qué es lo que está pasando?